Yo cuando pienso en tus inversiones, necesariamente incluyo un poco más, al menos en mi pensamiento, de riesgo al ver que son empresas con un negocio tal vez menos diversificado, menos posicionado, que son susceptibles a la competencia. Yo pensaría que la filosofía de Bernardo más inclinada a lo que es o lo que hizo durante toda su carrera Warren Buffett, acompañado de un poquito de la filosofía de Benjamin Graham, obviamente también Charlie Munger, en cuando se encuentran empresas grandes posicionadas en extrema infravaloración, creo que está Bernardo ahí cazando oportunidades como lo acaba de hacer con Salesforce. Sin embargo, para mí eso es un poco de distracción. La situación perfecta, considero que tenía varias situaciones perfectas, pero no quiero ser muy presumido, pero una de las situaciones perfectas en las que estuvo invertido, que ya no estuvo invertido porque yo he cometido muchos errores. Hola y bueno inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que tenemos a este invitado tan especial que es Kaiser Pravia del Planeta Financiero, que si no conocen su canal, por favor al terminar este video vayan y vean su canal o vayan y suscríbanse. Cualquiera de las dos cosas es completamente válida. Ahora, Kaiser es alguien con quien yo he platicado ya varios años, con quien he intercambiado opiniones de inversión y bueno, no hace falta introducirlo mucho porque sé que la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero en este video él y yo vamos a discutir acerca de cuáles son las reglas que tenemos para agregar una empresa a nuestro portafolio. Y yo en lo personal creo que esta es una de las cosas más difíciles para un inversionista, el desarrollar su marco para la toma de decisiones, un marco en el cual estén las reglas con las cuales tú vas a poder decidir si es una inversión apta para tu portafolio o no lo es. Kaiser, ¿cómo estás y qué quisieras mencionar en este comienzo de video? Bueno, muchísimas gracias Bernardo y comunidad por recibirme una vez más en el canal de Creciendo Capitales. De verdad que ya llevo muchos años conversando, discutiendo ideas con Bernardo y su portafolio de inversión es muy diferente al mío a pesar de que pensamos de una forma muy similar y esto se debe a muchas cosas que vamos a compartir en el video de hoy por este círculo de competencia, este marco de referencia, como le quieran llamar, que cada inversionista tiene según sus propios objetivos. Así que vamos a debatir un poco y ustedes en los comentarios nos harán decir cuál es su marco de referencia porque el Bernardo es diferente al mío y seguramente va a ser diferente también al tuyo. Bueno, yo en lo personal quisiera comenzar por decir y por llegar directo al punto, tengo tres reglas, pero para poder empezar a considerar esas tres reglas, primero se tiene que contestar una pregunta muy sencilla que sé que Kaiser también tiene esto como un requisito antes de considerar sus reglas y es ¿puedo entender el negocio? Sé qué es lo que hacen, tengo la competencia suficiente como para poder ver el aspecto completo o el negocio completo y poder darme una idea de cómo es que se va a seguir desempeñando. Para mí eso es lo primero. Una vez que puedo ver si puedo entender ese negocio o esa industria y entiendo que sí lo es, ya puedo pasar a considerar mis reglas. Las cuales las reglas que yo tengo, que son tres reglas, es cuál es el mode de la compañía. Quiero una compañía que tenga una protección contra los competidores, que pueda subir sus precios de ser necesario, que no sea víctima de un, por ejemplo, entorno inflacionario o que no sea víctima de tener que luchar por precio contra los competidores. Por otra parte, que tenga un camino de crecimiento a largo plazo. Entonces, ya que veo que tiene un mode, ya puedo saber yo si es un buen negocio. Con esto quiero ver si tiene un camino de crecimiento disponible, pero para yo poder darme una idea del camino de crecimiento, quiero que se hayan comprobado bastantes años de ese crecimiento. Que el equipo directivo haya tomado las decisiones correctas, que sepan distribuir el capital. Simplemente yo quiero ver una empresa que los últimos 10 años ha hecho las cosas bien, que los últimos 6 años ha hecho las cosas bien. Y el punto que últimamente he estado hablando cada vez más y que menciono cada vez más en este canal es el de predictibilidad. Quiero un negocio en el cual yo tenga bastante predictibilidad. Porque anteriormente este punto era distinto. No consideraba tanto la predictibilidad. Pero para mí, ahora, yo quiero estar en negocios posicionados en una industria en la cual yo pueda con seguridad decir cómo es que creo que se va a desempeñar los próximos años para la predictibilidad. Ayudan las partes del mode, el poder de marca, la posición en el mercado, la red en la cual tienen, una red de negocio que tienen. Entonces, Kaiser, ¿qué podrías decirnos tú acerca de tus reglas de inversión y tu marco de referencia? Vale, yo voy a aplicar dos filosofías en una. Voy a aplicar la filosofía de Peter Lynch y voy a aplicar la filosofía de Charlie Munger. La de Charlie Munger es en qué no invertiría. Pensando en qué no invertiría. Bueno, y también acompañando lo de Peter Lynch que dijo que él no invertiría en modas, no invierte en tendencias, no invierte en empresas que no conocen. Creo que es una muy buena combinación entre Charlie y Peter y esa es la filosofía de pensamiento que yo he adquirido para mis propias inversiones. Tampoco invierto en compañías que sean extremadamente grandes. Si lo he hecho, por ejemplo, en este momento tengo acciones de Alphabet, que es una compañía de las top 5 más grandes de todo el planeta. Sin embargo, es porque hay una oportunidad interesante, etcétera, pero no es la mayoría de mi portafolio de inversión ni tampoco mi marco de referencia. Que ahí va una enseñanza. Nunca puedes estar 100% cerrado a, porque afuera de tu marco de referencia, va a haber otras oportunidades que puedes aprovechar, que puedes entender, que puedes estar capturando. La mayoría de tus estándares debe estar centrado en tu círculo de competencia. Personalmente, me gustan las compañías que tienen negocios muy tradicionales, muy, muy tradicionales, como de consumo básico, financieras, como tecnología, pues, que ya lleva años probada y crecimiento dentro del mercado. Y esto, para tener buenos rendimientos, me ha llevado a invertir en compañías pequeñas, micro, small caps o incluso compañías relativamente medianas, como por ejemplo compañías de 5 billones, 10 billones de dólares americanos, de euros, de dólares canadienses. Y, al ser negocios tradicionales, pero pequeños, tiene un crecimiento, por naturaleza, una oportunidad más grande del mercado que las compañías que ya están altamente posicionadas. Esta es una filosofía que yo extraje de Peter Lynch, porque a Peter Lynch le gustaba mucho descubrir compañías que ya estaban probadas en el mercado, pero que todavía tenían todos los Estados Unidos por expanderse. Sí, bueno, creo que esto, ahí es donde podemos diferir un poco. La mayoría de mi portafolio está centrado en empresas grandes, en los cuales yo busco ya que los últimos 10 años hayan sido muy buenos años para la compañía. Busco un poder de efecto red, que estén posicionados alrededor del mundo, en distintas industrias, mientras que Kaiser busca que todavía se puedan expandir dentro de los Estados Unidos o de algún país. Entonces, este efecto red, para mí, es más importante de lo que sería para Kaiser. Otra parte serían los costes de cambio. Un negocio que está muy bien posicionado, que tiene una red extensa, muchas veces va a tener costes de cambio elevados para los usuarios, para sus clientes. Pensando en una de las últimas empresas que hemos hablado en el canal, que Kaiser conoce bastante bien, es Salesforce. Entonces, Salesforce es una compañía en la que yo veo algo de predictibilidad, veo un posicionamiento, veo efecto red, veo que hay altos costes de cambio. Y me ha parecido interesante agregarla, por ejemplo, al portafolio del canal, pero obviamente tengo que aceptar que todas las empresas, no importa el tamaño, tiene riesgos. Ahora, yo por lo cual he podido encontrar oportunidades en las empresas más grandes del mercado. Es porque no sé si, o sea, no sé si es algo que todos puedan o hayan notado, pero cuando hay pesimismo se puede exaltar en las empresas más grandes. Cuando había pesimismo por sobre Apple en 2018, las acciones cotizaban a un PER de 14, 14 veces utilidades para Apple. En 2018, cuando ya se habían comprobado, cuando el iPhone ya estaba tan bien posicionado, meta, las acciones caían a un PER de 15 veces. Entonces, simplemente el pensar que el negativismo en estas grandes empresas puede aumentar muchísimo, porque están en la mira de todos. Y cuando decepcionan, decepcionan fuerte a los inversionistas. No sé qué opinas tú acerca de esto, pero el camino de crecimiento no creo yo que tenga necesariamente que comenzar tan abajo. Yo pensaría que la filosofía de Bernardo más inclinada a lo que es, o lo que hizo durante toda su carrera Warren Buffett, acompañado de un poquito de la filosofía de Benjamin Graham, obviamente también Charlie Munger, en cuando se encuentran empresas grandes posicionadas en extrema infravaloración. Creo que está Bernardo ahí cazando oportunidades como lo acaba de hacer con Salesforce. Sin embargo, para mí, en mi portafolio personal, eso es un poco de distracción. Porque no todas las que tienen extremo pesimismo necesariamente van a volver. Y hay que hacer un análisis, hay que estar preparado para saber cuándo sí y cuándo no. Yo trato de llevarlo lo más simple posible y agarrar una empresa que sea all weather. Que pueda seguir creciendo, no importa lo que pase en el mercado, va a seguir y seguir y seguir. Como por ejemplo, una de las compañías más famosas en mi portafolio, en mi canal, en mi comunidad, es Sprout Farmers Market, que es un supermercado. Vino la pandemia y no le pasó nada al supermercado. Vino la inflación, no le pasó nada al supermercado. Vino una buena ola económica, tampoco hizo un gran cambio en el supermercado. Pero todos los años he estado ahí, abriendo más y más y más tiendas y avanzando económicamente como empresa. Las acciones se mueven mucho, las acciones pequeñas tienden a ser mucho más volátiles. Así que yo puedo aprovechar oportunidades después de resultados o algo por el estilo. Pero considero que no necesariamente una sea mejor que la otra. Creo que cada uno encuentra lo que busca. Cada uno se prepara para hacerse experto en algún tipo de inversión. En este caso, a mí personalmente me ha gustado mucho diversificar, salir de Estados Unidos, ir por Canadá, estudiar mercados europeos. Incluso alguna vez tuve inversiones en China, en Oceanía. Pero en los Estados Unidos también hay muchísimas oportunidades que se pueden aprovechar y que pasan todos los días. Como sobre todo en este mes que viene, que es el mes de los resultados trimestrales. Mira, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué sería una situación perfecta para ti o cuál ha sido una situación perfecta para ti estos últimos años? No voy a mencionar yo a Meta, voy a dar un ejemplo. Meta no la voy a mencionar porque ya he hablado de esa situación muchísimas veces. Quisiera mencionar una empresa que llegó a pasar lo mismo pero con menos pesimismo y es Amazon. Amazon es entre segunda y tercera empresa a la que yo más capital le aporté en 2022. Porque en 2022 me centré en invertir en tres empresas, en Meta, en Google y en Amazon. Estas empresas gigantes que se decía iban a dejar de crecer, Amazon, nada más para los que no estén al tanto, ha continuado creciendo por encima de un 10%. Entonces es una empresa que crece a doble dígito, aún y con el tamaño que ya tienen. Amazon estaba cotizando 88 dólares por acción, ahora está en los 200 dólares por acción este 2024, este verano del 2024. Y en un año y medio pasaron las acciones a más de duplicarse en una compañía tan grande que continuó creciendo a doble dígito que se habían comprobado que tienen diversificación de negocios. Entonces para mí una situación perfecta fue ver al mercado, castigar fuertemente a Amazon por haber estado gastando dinero, porque estábamos también en un bear market, porque no eran rentables, estaban en un ciclo de inversión, así como castigaron a Google, así como castigaron a Meta. Y en estas empresas tan grandes fue donde yo pude percibir el menor riesgo posible, con tal vez no el mayor beneficio posible de multiplicarse por 5 veces, claro que no. Pero sí la certidumbre de que podía haber las acciones o podía haber yo a la compañía al menos en un mucho mejor lugar en los próximos trimestres, en los próximos años. Que eso era para mí lo más valioso, el menor riesgo posible. Yo cuando pienso en tus inversiones, necesariamente incluyo un poco más, al menos en mi pensamiento, de riesgo al ver que son empresas con un negocio tal vez menos diversificado, menos posicionado, que son susceptibles a la competencia. Pero por eso te pregunto, ¿cuál es la situación perfecta para ti? Claro que mi percepción de que haya más riesgo sea así no quiere decir que tenga razón. Bueno, probablemente algunas de tus empresas tienen menos riesgo de las cuales yo he invertido. Sí. Entonces me gustaría saber qué es para ti una situación perfecta. Yo creo que el riesgo nace realmente en el conocimiento que uno tenga sobre la inversión en la que está haciendo. Porque una empresa que cotiza en la bolsa, aunque se le llame pequeña, small cap, es una compañía que vende millones de dólares o cientos de millones de dólares. Eso no es una compañía inestable. Ojalá yo vendiera millones de dólares. Y yo considero que hay compañías que venden cientos de miles de dólares que son súper estables y predecibles. La situación perfecta, considero que tenía varias situaciones perfectas, pero no quiero ser muy presumido. Pero una de las situaciones perfectas en las que estuvo invertido, que ya no estuvo invertido porque la oparon a la compañía, es la compañía Medical Group en el Reino Unido, que se dedicaba a la teleradiología. Se dedica a la teleradiología, pero la compró otra compañía más grande. Esta empresa, totalmente anticrisis. No importa lo que pase en la economía y en el mundo, la gente va a seguir necesitando radiólogos que analicen sus estudios y que les den conclusiones sobre, efectivamente, pues, toda esta situación. Aparte, la disrupción de la inteligencia artificial para leer estos estudios, ellos también la estaban implementando y liderando. Por eso fue que la absorbieron. Tenía contratos a largo plazo con los hospitales del Reino Unido, con los principales. Allá lo que hacen es una cadena que se llama NHS. Y ellos tenían contratos con la cadena de hospitales públicos del Reino Unido. O sea, tenían negocio para mucho rato. Pero, aparte de eso, cada vez hay menos radiólogos. O sea, que cada vez había más demanda de lo que había oferta en lo que es la lectura de estos paneles, de estos estudios. Entonces, era una relación ganar-ganar porque tener un radiólogo de planta era mucho más costoso que contratar a Medical Group y es un negocio totalmente anticrisis. Su ventaja competitiva y sus riesgos, eso es lo que tú tienes que estudiar. O sea, el riesgo realmente no era que la compañía era pequeña. Entonces, esa es una de las situaciones perfectas en las que me gusta estar invertido, en las que me siento tranquilo, cómodo y que a pesar de que subo y baja en las acciones, el beneficio para acción seguía creciendo. Tenía mucho espacio todavía por crecer. Tenía muchos más hospitales a los cuales ofrecerle sus servicios. Había espacio para muchas más empresas como Medical Group. Y también este negocio era totalmente sostenible y escalable con el medio y en el largo plazo. Sí, bueno, ahí veo una empresa que desarrolló un negocio que se beneficiaba de los costes de cambio, como mencionas. A lo mejor era bastante caro cambiar el modelo y que además posicionaba en una marca. Tú confías en una empresa que ya está posicionada, que lleva bastantes años, que utiliza en otros hospitales. Entonces, y veo cómo aprovecho estas situaciones. Ahora, yo quisiera aclarar que no porque yo hable principalmente de empresas grandes, quiere decir que ahí necesariamente vaya a haber una menos riesgo y dos, que no me vaya a equivocar. Quisiera decir, por ejemplo, que me he equivocado últimamente. Podría decir que en el portafolio hubo dos errores muy sonados, que son Corsair Gaming, una empresa pequeña. Y el error en esa compañía, de hecho, fue que no cumplía con mi criterio de muchos años comprobándose. Porque yo no me di cuenta inicialmente de que ese negocio iba a volver a ser cíclico, que es cíclico. Corsair Gaming a lo que se dedica es a vender, por ejemplo, micrófonos, equipo para hacer streaming, controles para jugar videojuegos, computadores, memorias. Entonces, Corsair Gaming es una empresa muy bien posicionada en todo el sector de gaming y en todo el sector de streaming. Pero esa industria, cuando yo, en el momento en el que yo estaba analizando las acciones, llevaba muy buenos años 2019, 2020, 2021. Y ya en 2022 al negocio le empezaba a ir relativamente mal, porque como es una empresa cíclica, como es una industria cíclica, la gente que compró en 2019, 2020, 2021, el equipo de cómputo no la estaba renovando en 2022. Y en 2023 tampoco lo renovaron. Cuando tú compras un micrófono, no sé cuánto tiempo te dure, pero al menos yo he tenido micrófonos por años. Entonces, pues pensando en esto, fue un error de análisis al no ver yo la tendencia. Y es por eso que me centro en ver ya no los últimos 3, 4, 5 años, sino los últimos 10 años. Otra empresa gigante en la cual yo podría decir cometí un error que tenía o que yo percibía tenía un poder de marca, pero le faltaban algunas otras cualidades. Fue, por ejemplo, Disney, que la sigo teniendo en mi portafolio. Disney es una empresa que tengo en mi portafolio en la cual estoy confiando en la situación de remontada en la que se encuentra, en lo que está haciendo el equipo directivo. Pero fue un definitivo error, aunque era tan grande, pues qué costes de cambio había, qué ventajas o qué ecosistema había desarrollado. Había muy pocas situaciones que favorecían a la compañía y bastantes riesgos en esa compañía. En ese momento que estaban invirtiendo en un nuevo negocio, que era Disney+, en producir una muchísimo mayor cantidad de contenido. Entonces, estaban metiéndose a negocios que ellos no comprendían por completo. El producir contenido es una cosa, pero el producir muchísimo contenido muy seguido es otra. Y vimos que ahí cometieron errores como fueron enfocando su contenido a un tipo de contenido que no a todos les gustaba, que generó críticas. Entonces, invertir en empresas grandes también tienen sus riesgos. No quiero decir que no. Invertir en empresas grandes también puede implicar muchísimos costes de oportunidad. Simplemente, mi objetivo es en esas empresas bien posicionadas, que tengan un gran mod, ver cómo es que se han desempeñado para poder comprender al equipo directivo y darme una idea de cómo es que creo que se van a desempeñar los próximos años. Algo que creo que es más difícil en las empresas pequeñas. No sé si quieres compartirnos algún error que tú hayas cometido en tu portafolio, que hayas visto en tu portafolio, para poder ir cerrando este video. Yo he cometido muchos errores que me han llevado a aprender para no volver a cometer esos errores. Y creo que uno de esos errores definitivamente es invertir en cosas que no son de acuerdo a mi marco de referencia. Mi portafolio tiene jardinería, tecnología básica como por ejemplo publicidad digital, tiene una empresa financiera, tiene un supermercado. Cuando me salgo y voy a invertir en tecnologías más avanzadas o voy a invertir en empresas un poco más disruptivas, ahí es donde me equivoco. Ahí es donde cuando me salgo de lo tradicional y en lo que yo me he preparado, cuando quiero invertir en situaciones especiales, cuando quiero invertir en industrias en las que no tengo tanta experiencia, como por ejemplo materias primas, ahí es donde definitivamente cometo estos errores, es donde pierdo dinero, donde mi portafolio desacelera. Y creo que eso es superimportante que uno lo conozca, lo acepte y se mantenga dentro de lo que conoce, porque todo lo demás es distracción. Nosotros que hacemos contenido, seguramente hemos escuchado muchos suscriptores hablando de envidia, 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 envidia. Pero es algo que yo hoy abro en TKR.com, en cualquier página de información y no logro entender. No logro entender entonces. Por más que las acciones suban 75.000%, si no entiendo no voy a invertir. Entonces yo prefiero tener un portafolio que me deje dormir tranquilo, que sé que tiene algo de predictibilidad y que va a cumplir con mis objetivos. Me gustaría ganar más dinero, obviamente. Me gustaría generar mejores porcentajes, obviamente. Pero si a mí me funciona ganar 15, 16, 18, 14, 12% anual, todo lo demás es distracción. Todo lo que pueda ser 50%, pero con un riesgo añadido es distracción. Así que me mantengo en línea y he aprendido con pérdidas, obviamente, ¿no? Sí, creo que algo que yo he visto es que a mayor expectativa del mercado para la generación de flujos de efectivos futuros, mayor riesgo tienes porque se están considerando mayores expectativas. Porque cuando fallan esas expectativas, las acciones pueden caer mucho más fuerte. Entonces muchas personas se preguntan, ¿por qué cayeron las acciones después de un excelente reporte trimestral? Bueno, porque ya se esperaba eso e inclusive se esperaba más de esa compañía. Al contrario, en una situación de remontada, por ejemplo, en las que yo he invertido a lo largo del tiempo, que son muy pocas las que he agregado en mi portafolio, pero es diferente la situación porque el mercado ya espera lo peor para la compañía. Entonces hay muchísimo pesimismo alrededor de esa situación y la compañía cada trimestre lo único que tiene que hacer es superar por poco esas expectativas. Mientras el precio de las acciones continúa estando por debajo del desempeño de la compañía, bueno, mientras mejor se vaya desempeñando la compañía y mientras más bajo se esté quedando el precio de la acción, mayor seguridad hay, al menos de lo que yo percibo. Quisiera nada más recordarles que estamos aquí para compartir nuestras opiniones y aunque podemos estar completamente equivocados, estamos hablando de lo que nosotros analizamos y de nuestras perspectivas de inversión. Cada uno de ustedes debe tomar sus propias decisiones y hacer su propio análisis. Kaiser, me encantaría que nos des alguna frase de cierre, cualquier cosa que se te ocurra que se te venga a la cabeza. Yo quisiera que se queden en este video con que cada uno de nosotros como inversionistas que invertimos en empresas individuales, debemos de desarrollar un marco de referencia que nos ayude para la inversión a largo plazo. No centrarnos en las cosas de corto plazo, no pensar o afectarnos por la psicología de la inversión, sino ver con una perspectiva de largo plazo las inversiones y cada vez ir aprendiendo de todos los errores que podamos cometer para poder fortalecer esos marcos de referencia que tenemos. Define tus objetivos y mantente disciplinado con esos objetivos porque eso es lo que te va a llevar a alcanzar tus metas. Todo lo demás que no esté en esa línea es mera y pura distracción. Vale la pena ser flexible, pero la mayoría de tu enfoque debería estar en ese objetivo y meta que te planteaste. Kaiser, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre listo para cualquier tema que se te proponga. Inversionistas, yo hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Por favor, vayan y vean el canal de Kaiser. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!